¿Qué pasa con Lali? Vamos a hablar de una historia de amor, pero detrás de toda la historia... ¿Qué? ¿Con Mariano? No, con Mariano no. Con un personaje nuevo. Pero detrás de toda la historia de amor, hay una historia. Detrás de una historia de amor, hay una historia que Romina va... Y todos quiero que escuchen, porque se rompió una pareja para armarse otra. A ver, vamos con la foto de Lali Espósito que está en Nueva York. Señor director, ahí está, ella está en Nueva York. Y todavía no hay fotos con el nuevo personaje, ahí se está. Ella viajó con dos amigas a Nueva York, pero aparentemente gente conocida de un periodista de espectáculos, con lo cual lo único que hay es la versión de gente conocida de un periodista de espectáculos, vio a este muchacho, a Nazareno Caseros, que está ahí en una cancha de los Estados Unidos en Nueva York. Dice que la historia me juzgue, acá estoy, y ya vamos a retomar esa frase. Ahí es donde jugó Argentina, Claudio. Exactamente. Viendo el partido de Argentina, y los vieron besándose con Lali Espósito en un bar en Nueva York. Y justo aquí en un bar de Argentina. Sí, no hay fotos de ellos, no hay fotos de ellos juntos. A ver, dato, de dónde se conocen Nazareno Caseros y Lali Espósito. El día de los Martín Fierros, ahí está Nazareno Caseros también desde Nueva York. Hace poquito, Martín Fierros. Al otro día, parece que en las fiestas se cruzaron, charlaron, y al otro día ambos se empezaron a seguir en las redes sociales. Típico. Ahora, viste, te das cuenta cuándo una pareja comenzó una relación, cuando se empieza a seguir uno al otro en las redes sociales. Y se separan cuando se dejan de seguir. Y se separan cuando se dejan de seguir. Y si no, no hay separación. Exacto. Increíble, ¿no? Yo no lo puedo creer. Y todo virtual. Pero es increíble. Y qué casualidad que se encontraron en Nueva York. Bueno. Qué casualidad. A ver. Está viendo Argentina. Por ahora es una versión, ¿no? Es increíble, porque este culebrón que les voy a contar está armado sobre una versión porque no hay fotos. Pero también es cierto que esta versión, que ya está publicada en todos lados, está desde ayer, y que ni él, ni Nazareno Caseros, ni Lali Espósito han desmentido que hayan estado juntos besándose en un bar en Nueva York. Son libres, ¿no? Uy, acaba usted de meter un dedo en la llaga. Libre es Lali Espósito, que está sola. Pero él, me parece que no, ¿eh? Escuchen esta historia. Me parece que nos dan las cuentas. Vamos a ir al director con las fotos de la que era la novia de Nazareno Caseros. No sabemos hasta hace cuánto. Uy, estas historias la ponen loca, Romina. Esta chica se llama Celeste Failache. Es una chica hermosa, tiene 30 años. Nazareno Caseros tiene 29. Lali Espósito tiene 24. Esta chica es una chica que se dedica al fitness y es fotógrafa. Estaban de novios ya hace un tiempo. Muy hermosa mujer. Y aparentemente Nazareno Caseros, que trabaja en un canal de deportes, tenía vacaciones durante la Copa América. Y había sacado un paquete a Aruba con su novia, con esta chica. Pero unos días antes de viajar a Aruba, le dijo, me salió la posibilidad de ir con los muchachos del canal a ver la Copa América. Qué casualidad, ¿eh? Y se fue a ver la Copa América. Era mentira. No, no, era mentira. Si está en la cancha. Qué bueno, podríamos. Tenemos el tuit en la cancha. Sí, pero... Me sale la oportunidad de ir barato. Qué lindo si hubiésemos podido ir a ver la Copa América. Es un plan espectacular. Y si te lo encontrás a Lali encima, y bueno, suma también. Agrega un dato. Acá hay un problema. Nazareno Casero, que ahora va a ser el próximo Latin Lover argentino, ha dejado a su novia joven y bonita. Se ha ido con los amigos a ver fútbol en los Estados Unidos. Y por algún motivo allí también estaba Lali y se cruzaron. O esto fue una escapadita y después cuando vuelva va a negar todo. Porque los hombres lo que hacen es negar, negar, negar hasta el final. Y después vemos qué pasa. ¿A vos te parece que si tenés una relación clandestina con Lali Espósito la podés negar? Sí. Si te van a ver todo el mundo, vas a salir por todos lados. Esperen, esperen, esperen. Ya está negado esto. ¡Ah, no! Ella, ayer la entrevistaron a ella. ¿Viste? La entrevistaron de gráfica y le dicen, ¿estaban peleados? Y ella dice, mirá, si vos sacás un pasaje con tu novia Aruba unos días antes, peleados no estábamos. Ahora, el día que me dijo que se iba con los amigos, en lugar de ir a Aruba conmigo a ver la Copa América, ese día entramos en crisis. Claro. Ahora, ¿qué sabés de él y Lali Espósito? Pero no era una crisis que venía. Dice, yo lo llamé, ahí voy Nico, yo lo llamé, dice, y le pregunté por Lali Espósito. Y él me negó absolutamente. Viste, no te digo, niega, niega, hasta el final, son todos iguales. Está perfecto, hasta que no parezca. Son todos iguales. Hasta que no aparezca una foto del beso de un celular y va a decir, me la trucaron. Y sí. Obviamente. Quiebra una lanza. ¿Qué pasa, Nico? ¿Nico está indignado o qué? No, no, no. Todo lo que sea Copa América, él quiere opinar. Quiero, quiebre una lanza nomás, porque él, es verdad que está con esa gente del canal, porque el canal transmite la Copa América. Sí, claro. Y porque él tiene un programa ahí. O sea, es verdad que fue a no solo ver a Argentina, sino a cubrir también la Copa América. Bien, Nico, defendiendo a los que van a ver fútbol. A cubrir, no, pero no hace falta ir a cubrir. Los amigos del programa le dijeron, venite con nosotros, nos hacemos un trasgratear a la cancha, tenemos presenciales. Espectacular. Espectacular. ¿Quién no va a ir? Y después se la cruzó a Lali, ¿qué va a ser? ¿Quién es más de Lali? Qué lindo. ¿Quién es más de Lali? Lali, mientras tanto... Che, pará, antes de que sigas con otro tema de Lali. ¿Tiene debilidad por los hombres comprometidos? No. ¿Quién? ¿Lali? Lali. ¿Por qué? ¿Estaba como Mariano Martínez? ¿Estaba casado? Upa. Este muchacho... Ese es un comentario de lo tuyo, Dani, debería ser de Romina. No. O es casualidad. Lo que pasa es que dicen que los hombres casados ya están probados. Entonces... Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Y entonces qué? ¿Robados, probados? ¿Y entonces son robamaridos ustedes? No, yo no. Ah, no, no sé, porque estás defendiendo que los hombres casados están probados. Y los miran más. Vos viste que cuando van a las plazas con los chicos de ellos, los miran más, porque ya están probados, que son maridos. Mirá vos, ¿eh? ¿A vos no te pasa, Sergio? No, ¿no es lo peor que le pueden padecir a una mujer robamaridos? El resto de las mujeres la odian. Es horrible. Yo cuando voy al supermercado cuando viene de más chico, la gente se va. De al lado mío, porque salvo que le compren lo que quiere, es un escándalo. ¿Podés poner ese tweet a pleno? Dile un segundito, a ver si lo podemos poner. ¿De Nazareno es? Sí. Porque después de toda la historia que conté, él se saca una foto en la cancha y pone... Y que la historia me juzgue. ¡Va, bien esto! Vamos mirando a Argentina, ¿viste? Ahí preocupándose por Messi, que no jugó ese día. Y vos pensás mal. Más fotos de Lali. Ahora te muestro algo más de Lali. ¿Verdad se acordaba a la frase de Daniel Osvaldo? Que la cuenten como quieran. ¡Mirá a Lali! ¡Uy, qué... ¡Upa! Lali... Ay, chicos, ¿qué les pasa? Hoy están como locos. No, estamos contando la historia de los artistas argentinos. Nazareno Casero y ahora Lali Espósito. ¡Va! Posó así para la revista Billboard, que es una revista de música. Daniel, te desconozco. Y sabes que... No, no, no. Ahora falta que te juntás con Claudio y te desconozco, Dani. Estas son las fotos... Estás llevando por mal camino. Las fotos osadas de Lali Espósito en la revista Billboard, donde ¿saben qué declaró? Que ella no es buena cantante, sino que es más bien una cara dura. Y hay un poco de eso, digamos. Lali no tiene la voz, pero me parece que tiene ganas y carisma. Y ella encaró su carrera... Tiene ángel. ¿Eh? Tiene ángel. Tiene mucho ángel, ¿eh? Pero no es que tiene la voz. Pero bueno, ahí está Lali en su... Además, producción de fotos en una revista de música. Muy feo lo que dijo Romina. Llegamos a ver a Argentina mañana, si nos vamos ahora en un vuelo, y le mandamos una foto de la tribuna a Romina. Y que nos juzgue. Que nos juzgue. Y que nos juzgue. Acá estamos, mirando a Messi, mañana. Bueno, ahí está. 9, 10 minutos. Pausa ya.